Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15,063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz cuenta, gas administrativa, miracielos, posgrados, fablab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada, sedes, azogues y matas, extensiones, cañar y latroncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas pre-profesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, Medios de Comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenta ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes, con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas, administración, ciencias agropecuarias, educación, artes y humanidades, ingeniería, industria y construcción, salud y bienestar, ciencias sociales, tecnología, teleinformación y comunicación, formación técnica y tecnológica superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles. Para el acceso y uso de los estudiantes y docentes. A través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDA, entorno virtual de enseñanza aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica, administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y cuentos, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad, que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad, basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional, US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. La Universidad Católica de Cuenca, la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos de Intercambios a MPUC, la Jefatura de Bienestar Universitario Área de Igualdad y la Jefatura de Internacionalización, les damos la más cordial bienvenida a la segunda parte del webinario Non-Discrimination Towards Gender Equality. Este evento importante se organizó con el objetivo de fomentar procesos de equidad en cuestiones de género en toda la comunidad universitaria. Saludamos cordialmente a los panelistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Andrés Vicuña, presidente de AMPI, Luis Vélez, asistente de Escora. Queremos agradecer la presencia de Yuvisa Fuentes Ortiz, asesora de la Sociedad Civil para ONU Mujeres Ecuador 2020-2022, coordinadora de Coalición Feminista Universitaria, vicecoordinadora de Youth Action Hubs Ecuador, diplomada en género, políticas públicas y derechos humanos por la Fundación Internacional Henry Dunant, diplomada en atención a víctimas de violencia en el Politécnico de Colombia, investigadora de la Universidad de Chile y la Comisión Especializada de Género de la Corte Suprema de Chile. Tenemos también la presencia de Florencia Guimaraes García, responsable del programa de acceso a derechos de la población travesti trans del Centro de Justicia de la Mujer y Géneros, exdirectora, políticas TLGBI, municipio de La Matanza, referente Centro del Día Travesti Trans, la casa de Lojana y Dina Furiatraba. Declarada personalidad destacada en la lucha por los derechos humanos por el municipio de Intu Saigo, provincia de Buenos Aires. Escritora de diversos medios de comunicación y también autora del libro La Roy, Revolución de una traba. Nos acompaña también el doctor Jonathan Ávila Villavicencio, médico graduado en la Universidad Católica de Cuenca, magíster en educación sexual de la Universidad de Cuenca, activista por los derechos de LGBTI, miembro de la red LGBTI de Azuay y de la Asociación Cuenca Inclusiva. Médico perito de la unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia. Bienvenidos sean todos ustedes. En este momento damos inicio al webinario Non-Discrimination Towards Gender Equality. Damos la bienvenida a nuestros panelistas y les agradecemos por acompañarnos en este conversatorio que, sin lugar a dudas, reflejará los esfuerzos de la Universidad Católica por contar con espacios que promuevan la equidad y el respeto de la diversidad. Damos inicio contigo, Yubica. Gracias Luis, muchas gracias a todas, todos los que nos están viendo en este momento. Yo les voy a conversar un poco sobre lo que son los esfuerzos estudiantiles y las investigaciones feministas en las universidades para poder alcanzar una igualdad de género en la educación. Como ustedes han escuchado, yo soy militante en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y 5 por las Naciones Unidas y esto significa que trabajo en buscar educaciones no sexistas y trabajo en alcanzar justamente panoramas, dinámicas, paradigmas de educación que puedan incluir a todas, todos y todos. Me avisa si se está compartiendo la pantalla. Sí, se está compartiendo, Yubica. Bien. Ya, gracias. Bueno, para poder conversar un poco de esto me gustaría primero contarles lo que es el esfuerzo de la coalición organista universitaria. La coalición tiene cuatro líneas de trabajo, sí, es el primer esfuerzo nacional de investigación, capacitación, intercambio y participación política enfocada en la inclusión de género en las universidades del país. Hay seis provincias a nivel nacional y esto nos permite tener un alcance también en la incidencia internacional de lo que es las educaciones no sexistas. Estas cuatro líneas de trabajo en las que se maneja la coalición son capacitación, foros de intercambio, investigación feminista y participación política. La capacitación referente a todo lo que es la democratización de la información a través de las redes virtuales, los foros de intercambio que son espacios de debates abiertos o webinars para poder profundizar el conocimiento. La investigación feminista que es el levantamiento de la información, de los roles de poder que se ejercen sobre las mujeres y las personas de las diversidades sexogenéricas en las universidades, también el análisis de casos que se han suscitado de acoso o violencia sexual al interior de las aulas y por último la participación política en pro de que es en las universidades donde hombres, mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas tienen su primera interrelación directa con la participación política o se perfilan como cuadros políticos a ser tomados en cuenta para la incidencia nacional. Nosotros contamos con macro proyectos, uno de los cuales les voy a conversar en este espacio, el proyecto de en las clases online se dice. Este fue uno y es hasta el momento uno de los proyectos más importantes de la coalición, fue el primero que nos permitió evidenciar y que nos permitió incidir en la realidad que se estaba viviendo en las universidades sobre el acoso, la persecución, la violencia sexual, la discriminación y la asignación de roles de género para la perpetuación de esos espacios. Ahora, la coalición en este proyecto lo que hacía era dejar abierto un formulario de testimonios para que las personas pudieran contar desde su experiencia lo que había sucedido en las clases. Esto nació a partir de que había muchos pronunciamientos en favor de que en las clases virtuales, en la dinámica virtual, no podía existir acoso ni tampoco persecución porque no había cercanía, el profesor o profesora no podía tocar al alumno, pero en realidad con este proyecto lo que intentamos demostrar es que el romper la barrera de la institucionalidad puede tomar muchísimas formas, entre ellas formas virtuales como el obligarle a una persona a prender la cámara para poder contar su asistencia en clases, el emitir comentarios sobre la vestimenta o sobre la forma de presentarse a las clases de una mujer. Entonces pasaba mucho que prendían la cámara las chicas y los profesores les decían como, ¡ay! Esa blusa le queda muy bonita, debería ponérsela más seguido. Comentarios que si bien no hay una agresión física directa, sí forman parte del espectro del acoso sexual. Sumado a esto, iniciamos una campaña en la Universidad Central del Ecuador en cuanto a la concientización de lo que involucra el acoso dentro de las aulas. Esto quiere decir que todo aquello que forme parte del espectro privado, enviar mensajes de texto, exigir reuniones fuera de las horas de clase, y demás actitudes que no entran justamente en esta dinámica del pensum académico, son consideradas persecución, hostigamiento o acoso para los estudiantes en la dinámica virtual. Aquí pueden ver algunos de los testimonios. Estos testimonios, como les menciono, si bien eran presentados de forma anónima, la misma denuncia en redes sociales, y el scratch que se hacía en redes sociales, hacía que las personas de las diferentes facultades decidieran salir a denunciar a través de estos testimonios en los comentarios quién era la persona que estaba detrás de estos comportamientos. Entonces pasaba mucho que se publicaba el testimonio y había 150 comentarios alrededor del nombre de la persona que había incurrido en este abuso. Lo que nosotras como organización de la sociedad civil hacemos es presentar un exhorto a las autoridades de las universidades, en este caso rectores, decanos, personas de bienestar universitario, para que puedan accionar como es su obligación según la Ley Orgánica de Educación Superior, independientemente de lo que mande su estatuto, que debería estar alineado a la LOES. Entonces, pueden iniciar de oficio procesos cuando ven actividades irregulares dentro de las clases. Y era aquí donde nos topábamos con este primer aparataje de encubrimiento. Más allá de que el encubrimiento puede y generalmente se da por parte de los mismos compañeros cuando no se atreven a decir algo, cuando ven que a una compañera le están acosando y que no dicen nada o que no hacen nada al respecto, que es encubrimiento y forma parte del delito. Este aparataje al que me refiero estaba conformado por las autoridades de las mismas universidades, incapaces de reaccionar frente a los claros abusos que existían, incapaces de iniciar procesos por voluntad, entorpeciendo los procesos ya iniciados, no aplicando las sanciones correspondientes. Y ojo aquí, independientemente, vuelvo y repito esto, recalco por el caso tan grave que estamos viviendo en el momento en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde claramente hay situaciones de violación, hay situaciones de acoso, y no se ha denunciado de forma efectiva y tampoco se ha permitido el desarrollo del proceso. En estas líneas de encubrimiento es importante que no solo hay un acompañamiento por parte de las universidades, sino que además no se entorpezca el proceso que se está siguiendo a favor de los docentes. Algo que pasaba mucho, por ejemplo, en la Universidad Central, era que pasaba la Comisión de Asuntos Disciplinarios, había una recomendación por parte de esta comisión de emitir una sanción contra el docente, y llegaba al Honorable Consejo Universitario y esta sanción, o sea, esta recomendación simplemente no se tomaba en cuenta y por tanto no había una sanción. Ojo aquí de nuevo, cualquier tipo de abuso sexual, cualquier tipo de violencia sexual ejercida contra una persona, un comentario, una mirada, una insinuación, un mensaje de texto, una llamada, son motivo de separar al docente de la institución. No hay medias tintas, no hay ramas, no hay momentos, no hay espacios, no hay diálogo, no hay negociación. Es importante que las universidades y las autoridades empiecen a comprender que esto significa y merece una sanción de separación del docente de la universidad. Ahora, una de las cosas que se ha visto en las universidades privadas y que es en realidad una razón de vergüenza de la educación superior de nuestro país, es este hecho de los careos, sentar a las personas y confrontarlas unas a otras con su agresor, cuando obviamente se encuentran en una situación de poder no solo por la relación en sí del género, sino que también por la posición docente-estudiante. Estas dinámicas vulnerantes, estas dinámicas que inferiorizan a los estudiantes, que los hacen invisibles frente al sistema y que les impiden defenderse, son algunas de las cosas que atacamos en estos macro proyectos que les menciono. Otro de los proyectos es Ciudadanas del Mundo, que se ha enfocado muchísimo en recuperar el tema de la participación política de la mujer. En este proceso de investigación feminista, la coalición ha intentado recobrar el número exacto o el número más aproximado, porque también vivimos una situación de invisibilización en torno a la importancia que puede o no puede tener universidades, como por ejemplo la central, la católica, versus universidades que se consideran más pequeñas o de menor calibre en la relevancia nacional, ¿cuándo son ellas las que producen más investigación científica, por ejemplo? En este sentido, Ciudadanas del Mundo lo que hace es descifrar, porque también eso es un aparataje muy complejo en cada mundo universitario, descifrar el sistema que tiene de representación estudiantil las universidades para poder analizar qué porcentaje de estas representaciones estudiantiles que son elegidas por voto popular son alcanzados por mujeres y poder desde ahí analizar que en realidad hay una perpetuación por parte de las universidades y de la participación política de las mujeres y no se diga de las personas de las universidades sexogenéricas por seguir excluyendo esta participación activa dentro de los espacios de representación. Otro de los proyectos es Queerversity, este está dedicado exclusivamente a la comunidad LGBTIQ+, y en este proyecto una de las líneas de investigación es poder analizar y comprender cuántas políticas públicas dentro de las universidades, cuántas reformas, cuántas acciones afirmativas existen para poder integrar de forma efectiva a la comunidad LGBTIQ+. En cuanto a microproyectos también tratamos de hacer incidencia en lo que es discapacidad y sexualidad positiva. Esto quiere decir que hacemos investigaciones en torno al número de embarazos que a la final resulta en la discriminación de las estudiantes que son madres. En este caso también en sexualidad se ha trabajado el tema de la doble y triple carga laboral para las mujeres que son madres y que ahora se encuentran en la virtualidad y además son jefas de hogar. Y por otro lado en feminismo y discapacidad también el tema de políticas públicas, reformas educativas, adecuación de pensums para las personas que tienen alguna discapacidad en las universidades. Esto ha permitido que a nivel nacional e internacional hayamos podido tener impacto en cuanto a posicionar el tema de la violencia educativa como parte de las agendas de gobierno, como parte de las agendas de los organismos internacionales y también como uno de los principales espacios para la consecución de universidades libres. Es importante mencionar que la violencia educativa es un tema tan invisibilizado y es un tema tan estigmatizado que muchas veces de forma errónea se considera que el simple hecho de tocar a alguien, que el ver a alguien, que solo en lo físico, que solo en lo verbal, se puede encontrar esta violencia educativa cuando hay que interpelar un poco más a fondo el sistema como tal. El tema de las cátedras sexistas, el tema de que en las facultades de medicina no se hable de aborto, el tema de que en las aulas se prohíba el debate activo sobre la despenalización del aborto. Y esto también es una responsabilidad estudiantil de poder hacerle frente a estas situaciones que vemos que claramente están sesgadas, que vemos que tienen un sexismo debajo y vienen de un sistema heteronormado para poder exigirle al Estado laico una educación liberada. Esto quiere decir que no tenga sesgos de sexismo y que tampoco esté diseñada para un prototipo de ser humano que a la final no representa ni la mayoría de la población. Por esto, para nosotras siempre es muy importante posicionar que la educación será feminista o no será, y la investigación feminista es una de las principales herramientas para obtener data e informarnos de lo que en realidad representa poder pensar la educación desde otro lado. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención, Yubica, y en este momento vamos a dar paso a Florencia Guimarães con el tema a tratar de proceso de inclusión de las personas, hombres y mujeres transgéneros en el ámbito educativo, laboral y el sector salud. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer nuevamente por la invitación. Es muy grato poder compartir este momento, pero también manifestar que es muy importante que se escuchen las voces de las personas travestis y trans en todos los espacios, en todas las instituciones y sobre todo en las instituciones educativas, ¿no? Teniendo en cuenta que en casi toda Latinoamérica, en lo que respecta más puntualmente a las feminidades travestis y trans, hay una enorme violencia institucional, la mayoría de las mujeres trans o de las travestis, no llegamos a terminar ni siquiera los estudios primarios, mucho menos los secundarios, y llegar a la universidad es algo casi utópico, lamentablemente, ¿no? Hoy por hoy. Y esto tiene que ver con múltiples mecanismos expulsivos por parte de las instituciones que no respetan, no reconocen nuestras identidades, ¿verdad? Desde muy temprana edad, que tiene que ver con otras instituciones como la institución familia, que es el primer lugar de donde somos expulsadas las travestis, y así podríamos ir enumerando todas las instituciones que nos van violentando a lo largo de nuestros trayectos de vida, ¿no? Hay cuestiones que nos unen a todas las personas travestis y trans en toda Latinoamérica, más precisamente, que tiene que ver con la expectativa de vida, ¿no? Una expectativa de vida que sigue sostenida en 35 años de edad. Esto muy pocas personas lo conocen, de esto no se habla, esto no se habla muchas veces ni en las universidades, ni en los medios de comunicación, y mucho menos en nuestras casas, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo poder visibilizar esto. Estamos hablando de una población que simplemente por su identidad de género tiene una expectativa de vida como en el medio evo, ¿no? Estamos en el año 2021, y esto sigue sucediendo, y esto es sistemático, y nosotras hablamos en Argentina precisamente, hemos podido instalar y luchar por el término de travesticidio, cuando hablamos no solamente de los crímenes de odio, sino de las muertes evitables, porque estamos hablando de una población que tiene una expectativa de 35 años de edad, y que estas muertes son evitables, siempre son evitables, ¿no? La responsabilidad es de los estados y de toda la sociedad. Entonces, me parece que esto es muy importante, poder visibilizarlo. Luchas que tienen que ver, y no quiero dejar de nombrar a dos referentes para la comunidad LGTBI y para la comunidad travesti y trans, que fueron Luana Berkins y Diana Zacayán, dos compañeras argentinas, de quienes nosotras hoy acá tenemos un centro de día para la población, que lleva el nombre de ellas en su conmemoración. Luana Berkins, travesti, impulsora de la Ley de Identidad de Género en Argentina, entre muchas otras luchas. Diana Zacayán, travesti también, impulsora de lo que tenemos acá, que es la Ley de Cupo Laboral para Personas Travestis y Trans en la provincia de Buenos Aires. Luchamos por una ley a nivel nacional, y hoy tenemos un decreto que el último, el presidente Alberto Fernández sacó hace unos meses, un decreto para que esto se cumpla a nivel nacional en todo el sector público. No quiero dejar de nombrar a mis dos compañeras. Dos compañeras que han viajado por todo el mundo, y dos compañeras que no pudieron escapar a ese destino de las travestis, que es las muertes tempranas, las muertes evitables. Diana Zacayán, asesinada de 13 puñaladas. Luana Berkins, muerta por una infección de transmisión sexual, por haber sido víctima del sistema prostituyente, y haber subsistido de la prostitución. Y Luana nos decía, y nosotros nos seguimos diciendo, que cuando una travesti entra a la escuela o a una universidad, le cambia la vida a esa travesti. Pero cuando muchas travestis logremos entrar a las universidades, no solo nos va a cambiar la vida a nosotras, sino a todo el sistema educativo. Entonces es importante poder hablar de nuestras identidades, visibilizarnos, respetarnos, ¿no? Siempre parece que tenemos que estar pidiendo que se nos respete cuando debería ser algo que debería suceder, y no sucede. Entonces, también hablar un poco de lo que tiene que ver con la salud, y sobre todo con las carreras que están atravesadas con todo lo que tiene que ver salud. Veía en el video institucional, muy interesante, varias áreas con respecto a la salud, y ahí yo pensaba fuertemente, desde la experiencia personal, pero también colectiva, lo que atravesamos las personas travestis, transexuales y transgénero, cada vez que tenemos que ir a un hospital, a un médico, o a cualquier servicio de salud, que es muchas veces el no respeto a nuestras identidades, el desconocimiento a nuestras corporalidades, porque desde las propias carreras de medicina, todo se estudia desde el biologicismo, y desde lo binario, varón, mujer, y no conocen nuestras corporalidades, no entienden que las mujeres trans o las travestis recurrimos a la silicona líquida de manera clandestina, o aceite de avión, como le decimos en algunos países, para formar nuestros cuerpos, entonces no saben dónde pincharnos, y sobre eso también recae por parte de la institución, ahí hay que hablar de la violencia institucional, recae todo el tiempo, y del machismo, por supuesto, recae el tema de la culpa, bueno, cuando vos vas toda dolorida, y compartes tu cuerpo que están cangrenados, que se están pudriendo, lo primero que te dicen es, nadie te mandó a ponerte eso, en vez de pensar y reflexionar, por qué la mayoría de las personas travestis y transexuales recurrimos a esos métodos que muchas veces se nos llevan a la vida, en Argentina particularmente, la aplicación de silicona, de aceite industrial, es la segunda causa de muerte de nuestra población, la primera tiene que ver con el VIH, SIDA y otras ITS, la segunda sigue siendo la aplicación de silicona, y la tercera, los travestis, los crímenes de odio, por lo general, siempre por parte de los prostituyentes o de la policía, y esto se da en casi toda Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de salud, empezamos a reflexionar qué es lo que pasa con el sistema de salud, que hoy todavía no conoce nuestras corporalidades, que sabemos que muchas veces y mayoritariamente carece de perspectiva de géneros, y todo eso después se traduce en más violencia sobre nuestros cuerpos, se traduce en que la mayoría de nosotras no querramos asistir al sistema de salud, porque nadie quiere ir en un lugar donde te sentís maltratada, y eso hace que terminemos en este desencadenante que antes nombraba, que son estas muertes evitables tan jóvenes, porque parece que cuando hablamos de salud, en Argentina tenemos en la ley de identidad de género, el artículo 11 que habla del acceso a la salud integral para las personas travestis, transexuales y transgénero. Este es un artículo que todavía no se termina de cumplir en su totalidad, y que pareciera, y esto se da también en muchos países, que cuando se habla de salud para personas trans, ya seamos masculinidades o feminidades, se aborda desde el lado de la hormonización solamente, y no se tiene en cuenta todo lo demás, que si vamos a un dentista, que la silicona, y un montón de otros aspectos de la salud, solamente se piensa en términos de hormonización, entonces hay que empezar a profundizar muchísimo más, la salud mental es otro tema que no se aborda, las personas travestis, transexuales y transgénero, que desde niñas somos arrojadas a la prostitución, aquí tenemos un informe que da cuenta que de las encuestadas, el 78% de ellas manifestó que ingresó al mundo de la prostitución entre los 11 y 18 años de edad, siendo niñas. Imaginen cómo llega la cabeza de esa niña, adolescente, joven, a los 30 y pico años de edad, ¿verdad? Entonces también hay que hacer un abordaje, por eso tenemos que hablar de la salud integral, y también empezar a interpelar, porque todavía sigue sucediendo que en muchos países se nos sigue patologizando, y eso es gravísimo, la patologización de nuestras identidades, se nos sigue tratando como personas que tenemos padecimientos mentales, o que tenemos disforia de género, o que estos discursos super patriarcales, porque nacieron en un cuerpo equivocado, como si fuéramos la botellita de aladino, frotamos y salimos de ahí adentro, no hay cuerpos equivocados, nos quieren hacer creer que hay cuerpos normales, y cuerpos que no, que hay cuerpos que son válidos, no solo para la existencia, no solo para la existencia, sino también para el deseo, y otros que no, y siempre las personas trans, travestis, terminamos o nos encasillan en esos cuerpos inválidos, esos cuerpos desechables, esas vidas desechables, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que empezar a escuchar a la comunidad travesti y trans, a la comunidad LGTBI en general, pero muy fuertemente a las personas travestis y trans que venimos interpelando, y hace muchas décadas venimos hablando de todas estas cuestiones, que seguimos insistiendo, y que es muy importante, por eso yo agradezco muchísimo la invitación para poder seguir hablando de todo esto que nos atraviesa como comunidad, porque sucede en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en muchísimos países, con las compañeras nos juntamos y nos atraviesan absolutamente todas las mismas cuestiones, y las políticas públicas que nunca llegan, que nunca alcanzan, que acá, como nombré antes, tenemos una ley de cupo laboral que no se termina de cumplir, cuando no deberíamos tener una ley que diga que el Estado debe contratar personas travestis, transexuales y transgénero, deberíamos poder elegir qué queremos hacer de nuestras vidas, tuvimos que crear esta política pública, porque también es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 90% de nosotras se encuentra en su prostitución, que tiene como único medio de subsistencia la prostitución, que ese es otro de los desencadenantes en estas muertes tempranas, una vida atravesada por violencias, ¿verdad? Entonces, es necesario, muy necesario empezar a hablar de todo esto, es necesario también la incorporación de personas travestis, transexuales, en los espacios educativos, en las universidades, el acceso al trabajo, que también no hace falta tener una ley, nosotras tenemos esta ley, pero no es necesario, también hay una voluntad política, que hay un montón de voluntades que pueden contratar a personas trans para un montón de cosas, para atender un bufé, para atender la administración, para lo que fuese, teniendo en cuenta todo esto que venimos nombrando, que se da en líneas generales en todos los países, y no recurriendo a estas cuestiones meritocráticas, que nosotras lo hemos expresado en la ley de cupo laboral, que primero accedamos al trabajo y después podamos terminar los estudios, porque el 70 y pico por ciento de nosotras no terminó la escuela, entonces tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de contratar a una persona travesti trans, a la hora que una persona travesti trans se acerque a la institución educativa, se acerca al sistema médico, ¿no? Se trata de eso, se trata de empatía, se trata de voluntades, porque es así, no es necesario, obviamente que sí, son necesarias las leyes, pero también las leyes muchas veces quedan en eso, quedan en letra muerta, ¿no? Porque acá en Argentina tenemos, ya van a ser diez años de la ley de identidad de género, es una ley de identidad de género realmente que es maravillosa, que no patologiza, que simplemente habla de la autopercepción de las personas, ¿no? Y ahí entramos en un montón de cuestionamientos, todas las personas nos autopercibimos, los varones cis y las mujeres cis también se autoperciben, porque si no nos quieren hacer creer que las personas transexuales, travestis y transgénero, bueno, se autoperciben, son una ficción, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una ley donde yo voy al registro civil y manifiesto que mi identidad es tal, punto. Con eso alcanza para que yo pueda cambiar mi documento nacional de identidad. No tengo que pasar por la medicalización, o sea, por la patologización, porque venga un médico a decirme si soy o no soy quien digo ser, o la judicialización, que eso también sucede en muchos países, ¿verdad? Tener que pasar por un montón de pericias psicológicas, psiquiatras, que un juez tenga la potestad de decir si yo soy o no soy Florencia, si vivo como Florencia o no vivo como Florencia. Todavía en un montón de países seguimos atravesando esas violencias, seguimos con un montón de compañeras y compañeros que no tienen su documento con su identidad. Y esto hace que dejemos la escuela porque yo he dejado la escuela, por supuesto, a los 15 años porque tenía un documento que no decía el nombre que me identificaba, entonces eso generaba burlas, risas, chistes, por parte no solamente de mis compañeros y compañeras, sino también de los docentes y los directivos. No iba a un hospital porque no quería entrar a un hospital y que vean una femenidad y que de repente te llamen con un nombre masculino y toda la gente se te quede mirando y riéndose. Parece algo ¿no? O algo muy muy bueno, no es para tanto. Sí, te cambia la vida. Muchas de nosotras, yo personalmente terminé a los 36 años hace cuatro años en la escuela porque tuve mi documento y sentí el orgullo de decir acá está, mi nombre es Florencia, punto, nadie me va a venir a decir otra cosa. Entonces, también hay que hablar de esas cuestiones, del respeto, porque esas cosas van transformando no solamente nuestras vidas, sino a las sociedades, porque las personas travestis, transexuales y transgéneros somos parte de esta sociedad, por más que nos sigan poniendo en la clandestinidad, en la oscuridad, en la noche, en las rutas, somos madres, primas, familias, hermanas, amigas, amantes, compañeras, somos todo lo que nos quieren nombrar, estamos, existimos, resistimos, y queremos ser parte también de las universidades, queremos ser parte porque somos parte, pero estamos invisibilizadas como también lo estuvieron las mujeres durante toda la historia y lo siguen estando, queremos ser parte de los libros de historia, tenemos historia, somos parte de la historia, no existimos a partir de, supongamos en Argentina que tenemos la identidad de género, ¿por qué en los libros de historia no estamos las travestis, las maricas, las lesbianas? ¿no? Digo, empezar a preguntarse todo eso, queremos tener compañeras trans, compañeros trans, siendo profesores, maestros, los docentes, ¿no? Del jardín, del secundario, del primario, de todos los lugares que nos merecemos estar porque lo único que nos diferencia es nuestra identidad de género, después tenemos las mismas capacidades o no, o se aprende o no las aprendemos o queremos o no queremos, simplemente nos condenan por nuestra identidad, nos siguen condenando, nos siguen atando primero a la genitalidad, nos siguen patologizando, nos siguen criminalizando, como si nuestras identidades fueran un delito, todavía hay persecución policial en muchos países, detienen a las compañeras que están en situación de prostitución, las encarcelan, las violan, las matan, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo hablarlo. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos, Florencia, por esta magnífica intervención y ahora vamos a dar paso al doctor Jonathan Avila que va a hablarnos acerca del trato equitativo a las personas LGBTI en el ámbito educativo. Hola, no sé si se está ya compartiendo la pantalla, pero bueno, hasta eso me presento, soy Jonathan Avila. Qué honor, luego de haber escuchado a Llovisa y a Florencia, a dos grandes mujeres y dos grandes personas en las cuales las realidades que comentaba Florencia y el proyecto que comentaba Llovisa son necesarios para esta realidad tan cruel que seguimos viviendo y necesaria, seguro que sí, injusta, nada, no deberían haber estos proyectos, no deberían haber estas necesidades como comentaba la Florencia, pero es necesario hablar del tema justamente para desconstruirnos, nos construyeron de una forma en la cual la discriminación, la desigualdad está presente, pero gracias también a ustedes por estar acá, por atreverse a reconstruirse, a romper estas barreras de lo que nos dicen seres humanos, personas, hombres y mujeres. Yo, como bien decía Jennifer, hice mis estudios en la Universidad Católica y hubiera querido justamente tener este tipo de charlas, saber qué hacer en casos de procesos de discriminación porque yo sí me sentí discriminado por mi orientación sexual cuando cursaba mis estudios de la Universidad para ser médico, entonces, qué importante que de esto y por suerte tengo ahora esa posibilidad de decir suerte, de compartir mi experiencia y también ver qué podría ser estas posibles soluciones. Ahora sí, no sé cómo hacer para compartir, ¿me ayudan en detalle o yo tengo que compartir? A ver, no me acuerdo cómo está. Jennifer, ¿me ayudas con eso? A ver, tengo, tengo, tengo aquí. Esta ya, ya se está desutilizando, sí, ya está compartiendo, si es que le apagas tu cámara, ya ya se visibiliza la diapositiva, está todo bien. Sí, pero creo que no es esa la diapositiva, déjame ver. Me parece que no. Esto de las nuevas tecnologías me tiene un poquito mal. Listo, entonces, yo les voy a hablar sobre la no discriminación e inclusión de la población LGBTI relacionada con educación. para empezar, quisiera dar como un realísimo definición de que es la definición enmarcada justamente a la población LGBTI según la OEA en el año 2013, indicaba que las discriminaciones es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito de la vida pública o de la vida privada, basado entre otros, entre muchas otras características, sobre todo en este, lo que nos completa ahora el tema es en la orientación sexual, identidad y la expresión de género y que tenga como objetivo el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio de incondiciones de igualdad de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en los instrumentos internacionales. La UNESCO dice que la discriminación en el ámbito educativo tiene efectos nocivos sobre la salud y el desarrollo psicosocial de cada estudiante, afecta la convivencia escolar, el desenvolvimiento académico y como resultado de este proceso de exclusión y marginación, se presentan situaciones que empujan a los niños y niñas a abandonar su destudio. De eso vamos a ver acá en el Ecuador sí pasa y pasa en un porcentaje muy alto. Hablando de exclusión en la población LGBTI, hace referencia o se refiere a la acción de marginar o negar oportunidades relacionadas con educación a una persona LGBTI por causa de su orientación sexual e identidad de género. Al final de la presentación tengo dos casos en los cuales se judicializaron, uno se judicializó a nivel de la Corte Nacional y otro a nivel de la Defensoría Pública justamente por esto porque se les negaba a las personas en este caso a un niño y a un estudiante adolescente a ingresar a los diferentes centros educativos por su identidad de género. Eso vamos a ver ya al final de la presentación. Según el INEC en el año 2013 hizo un estudio de casos sobre condiciones de inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador. Cabe mencionar que este estudio no se le hizo a nivel de toda la población LGBTI del Ecuador, se le hizo en las provincias sobre todo en las provincias del norte, lamentablemente no se cumplió con todo, no se cubrió con todas las personas pero se tiene una idea importante del nivel de instrucción que tiene la población LGBTI en el Ecuador. Como vemos la educación básica o personas que hicieron parte de este estudio solo el 13% de las personas encuestadas decían tener educación básica o habían cursado ciertos años de esta educación y no necesariamente tenían que haber culminado la educación básica. De igual manera el 37% de las personas encuestadas según INEC habían terminado su bachillerato y solo el 40% de estas personas habían cursado estudios universitarios, es decir, no necesariamente la universidad pero sí estudios luego del bachillerato. que como les comentaba hace un momento no quiere decir que hayan concluido quiere decir que estuvieron unos dos años y por diversas circunstancias sobre todo por exclusión no terminaron estos estudios y este es el resultado de este estudio dado por el INEC en el año 2013. En este mismo estudio se muestra los diferentes cuadros en el cual por ejemplo las personas LGBTI indican que la exclusión que han presentado en el nivel educativo es del 24.6% vemos que en los espacios públicos y privados quedan en el porcentaje donde mayor exclusión se da pero a pesar de esto el sistema educativo también juega un papel importante al momento de discriminar a la población LGBTI. Bueno, hablar de población LGBTI creo que quedemos claros hablamos de personas gays, lesbianas, personas trans, personas intersex y personas bisexuales para tener claro el concepto de lo que estamos hablando ahora. Procesos de discriminación a nivel del centro educativo las personas LGBTI han tenido un alto porcentaje de discriminación el 40% de las personas encuestadas dicen que dentro de los sistemas los diferentes sistemas educativos o a lo largo de su vida dentro del sistema educativo han sufrido procesos de discriminación y ya hablando de sobre violencia hablando de violencia física, psicológica, verbal y hasta de violencia sexual el 25% el 5.8% de las personas encuestadas dentro de este estudio dicen haber sido violentadas en diferentes ámbitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIECH dentro de su estudio la violencia contra las personas LGBTI del año 2015 indica o va a conocer que la discriminación y la exclusión en instituciones educativas está muy ligada o está muy ligada con la deserción escolar lo que nos decía la Florencia hace un momento la deserción escolar hace que en el futuro no tengamos las mismas oportunidades que el resto de personas que la desocupación o la falta de trabajos igualitarios o iguales en condiciones que otras personas no se den obviamente esto va a influir para que las personas que en la situación que estamos ahora no puedan conseguir un trabajo tengan que justamente es lo que pasa que los estados le obligan a las personas no es que las personas quieran hacer el trabajo sexual pero debido a esta deserción debido a discriminación exclusiva las personas tienen que de alguna forma sustituir alimentarse y son obligadas a realizar trabajos que ellas mismas no quisieran realizar y esto es gracias a la deserción escolar justamente gracias a la discriminación y exclusión que se vive en las instituciones educativas realmente estas discriminaciones y exclusiones comienzan con burlas con sobrenombres con bromas que claro como decía también la Florencia hace un momento parecería que no es nada o estamos siendo o estamos exagerando que los sobrenombres o las bromas que se hacen contra la población LGBTI sean tan crueles como nosotros las percibimos pero pues sí realmente son así son muy crueles estas burlas estos sobrenombres estas bromas pueden llegar luego a encadenarse en violencia física psicológica como les comentaba a su momento hasta en violencia sexual el ciberacoso está muy relacionada con este tipo de violencias ahora justamente dado por la situación de la pandemia y el COVID el ciberacoso es una de las formas más importantes diríamos de producir o hacer realizar discriminación a la población LGBTI y qué pasa o cuál es el resultado de este ciberacoso que tiene como decíamos consecuencias fatales en el desarrollo de las personas y lo que pasa muchas veces es el intento de suicidio y muchas de las personas lamentablemente acá en Cuenca hemos tenido compañeras y compañeros de la población LGBTI que sí han llegado al suicidio qué hacer entonces cuando vemos que existe discriminación cuando percibimos que algún compañero de nosotros compañera está siendo discriminada por diferentes circunstancias o qué hacer nosotros como personas LGBTI como mujeres cuando somos discriminadas o cuando somos discriminados también qué podríamos hacer en este caso bueno existen dos protocolos específicos de los muchos que existen dentro del país pero estos son los más importantes a nivel del CNSID existe un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación superior este protocolo está más relacionado con el área de educación superior pero también existe en otro protocolo otra guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional esto es dado por el Consejo Nacional por la Igualdad de Género este guía sirve más para el sistema educativo de educación básica y media pero también se puede hacer para educación se puede manejar dentro de educación superior ¿qué es lo que nos dicen estos protocolos? he hecho una especie de resumen de lo que manifiestan estos dos estos dos protocolos de estas dos guías de actuación en casos de discriminación la primera es identificar el hecho ¿cómo se identifica el hecho? bueno como les comentaba hace un momento la persona la víctima de discriminación puede acercarse a la unidad de bienestar estudiantil de hecho casi todas las instituciones educativas cuentan con esta unidad que es fundamental para en este caso justamente de discriminación si es que la víctima no acude y como les comentaba también un compañero ve un profesor mira que una persona un estudiante está siendo víctima de acoso podría también esta persona acercarse a la unidad de bienestar estudiantil para tomar las medidas pertinentes cuando la persona no va directamente y va a otra persona a hacer la denuncia lo que se aconseja a la unidad es hablar con esta persona que sufrió la discriminación y explicarle cuáles podrían ser las soluciones a este tipo de discriminación y respetar cuál también es su decisión hay muchas personas que no desean continuar con el proceso de denuncia por diferentes motivos circunstancias y hay que respetar eso pero indicarle siempre y estar siempre asertivos a que la unidad y la institución o hay personas dentro de la unidad de institución que están sensibles con el tema y podrían ayudar mucho a que esta persona o estudiante tenga un mejor estilo de vida dentro de la institución educativa y también si es que se puede luego afuera de la institución mediante trabajo interinstitucional con otras instituciones ya cuando la persona va soy yo la persona que sufre la agresión y voy a hacer mi denuncia la unidad de bienestar estudiantil debe en primera instancia dar el apoyo y a veces es necesario hacer una intervención en crisis esta persona que ha sufrido este tipo de acoso puede ser que en ese momento tenga una crisis emocional y necesite la intervención de un psicólogo si es que la institución no cuenta con un psicólogo capacitado para el tema pues ahí el trabajo interinstitucional es muy importante por ejemplo llevarle a la víctima a la estudiante a un centro de salud acá en Ecuador en Cuenca tenemos centros de salud que son amigables con el tema LGBTI así que se podría dar en primera instancia este tipo de apoyo también indicarle que justamente que no está solo que este proceso no lo va a realizar solo que la institución lo va a acompañar siempre y para que esta persona se sienta protegido no tenga vergüenza porque pasa muchas veces de eso que las víctimas sentimos o sienten vergüenza de lo que ha pasado nos sentimos culpables también de alguna forma y es importante tratar este tema y darle este tipo de apoyo al estudiante o a la persona que ha sufrido ese tipo de discriminación e indicarle que también hay la posibilidad de hacer una denuncia esta denuncia puede ser dentro de la institución o también puede ser fuera de la institución si es que esta persona decide continuar con la denuncia indicarle que hay estos dos estas dos vías dentro de la institución qué se puede hacer qué sanciones podría tener esta persona que el victimario que produce este tipo de discriminación este tipo de acoso y cuáles serían las consecuencias de su actuar y también si es que vemos percibimos que este tipo de discriminación ya se convirtió en un delito un crimen tal vez no un crimen de odio pero sí en manifestaciones que atenten contra la integridad de la persona esta denuncia se podría hacer ya en órganos estatales como en fiscalía y también a nivel de los juzgados indicarle cuáles podrían ser o cuáles son los pasos cómo conlleva este tipo de denuncia cuáles podrían ser las consecuencias de esta denuncia toda esta información se le debe dar a la víctima para que esta persona pueda tomar una decisión si es que desea hacerlo fuera de la institución la denuncia y también si desea hacerlo dentro a pesar de que él no diga que no desea hacer la denuncia dentro de la institución la unidad de bienestar estatal sí debería tener la obligación de continuar con la denuncia justamente para precautar el derecho de esta persona y de las otras personas o de los otros estudiantes pero si la persona decide no continuar con su denuncia y no tener ningún tipo de de sanción o simplemente desea que las cosas queden ahí la unidad de bienestar estudiantil debe hacer un seguimiento periódico del caso para garantizar que esta persona no presente nuevos hechos de violencia todo este este tipo de denuncia este tipo de solución lo que se recomienda dentro de los protocolos no debe durar más de dos días de actuación para que se active de forma rápida y tenga mejores resultados se dice que todas las universidades o centro educativo deberían tener una comisión de atención y de revisión de casos de acoso discriminación y violencia de género si es que no existiera dentro de la institución educativa este tipo de comisión debería formarse una de la forma más inmediata posible esto podría ser luego de las 48 horas para que justamente haga un seguimiento de caso lo que tiene también lo que hace la comisión es recomendar al rector o las diferentes instancias dentro de la institución cuáles podrían ser las soluciones a este tipo de acoso o este tipo de violencia lo que se recomienda es que las personas que integren este tipo de comisión por lo menos sea una persona de la institución de bienestar estudiantil una persona un representante estudiantil y una persona externa que conozca del caso que se está tratando o el caso que se está denunciando también se puede prevenir este tipo de violencia dentro de instituciones educativas a la población LGBTI especialmente pues sí no solo a la población LGBTI sino a toda la población en general y cómo se puede prevenir con una educación sexual integral desde la educación básica desde también desde los centros educativos de colegios los secundarios y también dentro de la universidad es importante dar a conocer y también que la gente tenga habilidades actitudes valores para que se empoderen y poder disfrutar libremente su bienestar de salud y también su bienestar personal las relaciones sexuales y sociales basadas con respeto son parte importante dentro de la educación sexual integral las personas que reciben educación sexual analizan sus decisiones y esto podría afectar en su propio bienestar y en el de las otras personas además protegen o conocen sobre sus derechos y los protegen a lo largo de toda su vida también ayuda a desenvolver nos ayuda a desenvolvernos de un mundo sin violencia sin discriminación sin desigualdades basadas en género también se evita embarazos precoces o no deseados también se evitan ITS o VIH o enfermedades de transmisión sexual infecciones de transmisión sexual que podrían poner en riesgo el bienestar de esta persona hablar de educación sexual no es hablar únicamente de la genitalidad es hablar de derechos humanos hablar de derechos sexuales de reproductivos claro en diferentes o en las diferentes etapas de desarrollo de las personas no se va a dar la misma información a los niños de primaria o preescolar que a la información que podría recibir los adolescentes o estudiantes universitarios pero si es importante tratar el tema y justamente hablar de educación sexual ayuda a prevenir a que las personas discriminen o sean discriminadas y que puedan hacer valer sus derechos ¿qué podemos hacer justamente para las instituciones? hay recomendaciones que dan justamente estos protocolos una de las recomendaciones que da para que no haya procesos de discriminación dentro de las unidades educativas de la población LGBTI es justamente esto que también hablaba la Florencia de llamar a la persona por su nombre social no implica restringir el nombre social en los listados de asistencia reportes de calificaciones u otros documentos institucionales la verdad no cuesta nada no es necesario que la persona ya tenga en su DNI o en su cédula ya su nombre su nombre social por muchas circunstancias esta persona no lo podrá realizar pero es importante que esto se respete dentro de las instituciones educativas y esto es darle un valor importantísimo a la persona sobre todo a una persona trans promueva el desarrollo de actividades inclusivas que eviten la separación por sexos es decir no hacer actividades en las cuales estén ligados o separados los niños y niñas en diferentes circunstancias sino más bien promuever justamente actividades en las cuales los niños y niñas estén siempre juntos las personas trans deben utilizar el uniforme conforme a su identidad de género y evitar imponer un uniforme u otro sobre todo en instituciones educativas de colegios y educación básica como les comentaba al final les voy a contar dos casos justamente de procesos de discriminación a personas trans y cómo se pudo solucionar estos inconvenientes y estos procesos de discriminación que se mantenga la confidencialidad la orientación sexual es un tema muy personal sobre todo cuando la persona acude a hacer la denuncia justamente a la unidad de bienestar estudiantil es importante esto de la confidencialidad para que la persona se sienta mucho más segura y pueda realizar su denuncia sin ningún tipo de vergüenza o que la gente hable mal de esta persona evite sensual inspecciones conductas o emociones que sean percibidas como homosexuales sean estudiantes docentes familias personal directivo o de apoyo a lo que hace referencia este apartado es que que no si se ve a dos compañeros dos chicas abrazadas que podrían ser o no pareja que no se justamente no se satanice ese tipo de relaciones las personas podemos expresarnos libremente y expresar cariño contra o hacia nuestros compañeros y compañeras de una forma libre sin que esto sea percibido como una conducta homosexual o no podría ser que sí o podría ser que no pero la idea es que justamente no se satanice ese tipo de conductas evita hacer ruomas chistes o burlas ofensivas en contra de las diversidades sexogenéricas promover el uso de baños conforme a la identidad de género esto incluso disminuye el riesgo que tienen las personas trans al sufrir violencia esto también es muy importante que todavía no se maneja dentro de las instituciones educativas dentro del país el que la persona trans pueda libremente acceder al servicio higiénico del género al que esta persona se percibe lamentablemente este tipo de discriminación es una de las más comunes dentro del sistema educativo informe o informar sobre los derechos que se tienen las personas dentro de la institución educativa y que incluye estos derechos tanto el código de convivencia del proyecto educativo institucional el PEI que se maneja dentro de instituciones básicas y medias además de actuar frente a hechos de situaciones de violencia según los protocolos ministeriales existentes ¿cómo se puede radicar en el ámbito educativo la discriminación hacia las personas sexogénero diversas llevar a cabo campañas educomucacionales dirigidas a la transformación de patrones sociales sexistas ni excluyentes homofóbicos transfóbicos en instituciones de educación básica bachillerato y educación superior por ejemplo esta charla que estamos teniendo ahora es una de las campañas que sirven mucho justamente para romper estas estructuras mentales de lo que es una persona que es parte de la diversidad sexogenérica considerar dentro de los parámetros de evaluación de las universidades la existencia de políticas dirigidas especialmente la prevención atención y derivación de casos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI fortalecer el enfoque de género en la malla curricular de educación para eliminar patrones socioculturales sexistas y discriminatorios contra las personas LGBTI y fomentar la implementación de protocolos de atención en casos de violencia de género discriminación y bullying hacia personas LGBTI en la institución de educación básica bachillato y superior además también de fomentar la participación de las distancias de estudiantiles de mediadurías y campañas de prevención y denuncia de violencia y discriminación a las personas LGBTI incorporar en todas las carreras del curso de formación de masculinidad y diversidad y diversidades sexuales desarrollar procesos de formación en derechos humanos diversidades sexuales del personal docente y administrativo de los centros educativos e instituciones de educación superior para tratar de forma adecuada los casos de violencia y discriminación en las personas LGBTI además de fomentar investigaciones respecto a la discriminación violencia bullying a personas LGBTI en todos los niveles educativos y de educación superior como les indicaba a su momento al principio de la charla quiero finalizar comentando dos casos de discriminación de los muchos que tenemos dentro del país pero para tener un conocimiento de que estos procesos de discriminación son muy reales y se dan dentro de nuestro medio existe un caso que se dio en Santa Elena en el año 2014 y una niña que se llama Clara es hija de dos ciudadanos españoles que justamente viven en Santa Elena pero este proceso de discriminación pasó en el año 2017 2018 estas personas viven ya en Ecuador desde el año 2014 Clara es una niña trans que tiene el apoyo de sus padres para su proceso de transición es una niña de cinco años de edad en el cual ya inició su proceso de transición en el mes de mayo del año 2017 empezó a nivel de España con médicos de españoles y se estaba haciendo el proceso psicológico de apoyo acá en el Ecuador lo que los padres solicitaron dentro ya de iniciar el año escolar del año 2017 2018 a la unidad educativa donde asistía María es justamente que se haga un proceso de evaluación y seguimiento psicológico a su hija y además que se haga procesos de sensibilización y capacitación a los integrantes de la comunidad educativa para que su hija no tenga procesos o no viva procesos de discriminación por su identidad de género ellos hicieron algunas reuniones con los miembros de la institución educativa sin embargo los directivos de la institución educativa indicaron que ellos van a aceptar al niño dentro de la institución y lo manejaban así siempre trataban como un niño y le decían que lo pueden recibir pero que no lo van a tratar como ellos lo perciben como un niño y que no harán el cambio hasta que el niño no tenga un certificado médico que la acredite que está pasando o que tenga el diagnóstico de disfuerza de género para que ahí solamente vea ellos que podrían hacer como unidad además también dijeron que deberían respetarse los derechos o las normas que tienen dentro de la unidad educativa por lo tanto si es que ellos o que la madre pide respeto la unidad educativa también solicita respeto vulnerándose un montón de derechos solo con unos pequeños comentarios por parte de los directivos de esta institución al final de estos casos se llegó en primera y segunda instancia es decir se fue hecha denuncia la unidad de violencia de Santa Elena además de la corte provincial de Santa Elena en este caso en estos dos casos los padres perdieron el caso y por última instancia se llegó a la corte nacional en el cual ya en la corte nacional se vio que se vulneró los derechos de Clara y se recomendó que se haga en la unidad educativa las soluciones más importantes para que Clara pueda ir a estudiar y se sensibilice a el personal educativo y también a los compañeros de Clara para que Clara no sea discriminada además también se llamó la atención a los jueces de primera y segunda instancia por haber vulnerado el derecho de una persona de una niña trans también hubo un caso en Guayaquil de una persona trans este fue ya un adolescente que quiso entrar en el colegio fiscal nocturno en Guayaquil en el cual se le negó la matrícula justamente un caso muy parecido al de Clara en el cual este adolescente todavía no había hecho el cambio de género y de nombre en su cédula por lo tanto lo que hacía el colegio es inscribirle con sus datos que constaban en su cédula vulnerando así un montón de derechos también y este caso llegó a la Defensoría del Pueblo no fue judicializado no llegó o no fue necesario hacer este tipo de denuncia debido a que el Defensor del Pueblo de Guayas pudo solucionar luego de algunas entrevistas realizadas con el colegio y le pudieron ingresar a esta compañera con el género que se identifica en este caso ella es identificada con el género femenino y así como esto hay un montón de casos en los cuales las personas LGBTI sobre todo las personas trans sufren vulneraciones de sus derechos por lo tanto ellas desertan de sus estudios como también hablábamos en su momento justamente por estos procesos de discriminación que claro como decía en su momento pareciera que son temas sumamente manejables pero que truncan un proyecto de vida muy importante una persona ya para terminar y abusando de este espacio tenemos una compañera activista lésbica que en este momento está pasando una situación muy complicada por su estado de salud por el COVID les dejo estos datos por si desean ayudarnos les agradezco mucho por su atención y por su espacio si hay preguntas encantado buenas tardes muchísimas gracias Jonathan muchísimas gracias estimada Florencia y Uriza por compartir en esta tarde sus conocimientos vamos a dar paso a la doctora Susana Peña decana de la unidad de salud y bienestar de la Universidad Católica de Cuenca estimada doctora bienvenida queremos agradecer siempre su apoyo para estos espacios que precisamente son promovidos por nuestros propios estudiantes bienvenida doctora y buenas tardes Jennifer buenas tardes compañeros expositores queridos estudiantes le agradezco por la por la invitación y realmente espero que en estos días hayan tenido y experimentado una jornada llena de conocimientos y enseñanzas nunca está de más por agradecer a todos los ponentes que han intervenido en este tipo de capacitaciones y que nos acercan un poquito más a una realidad que hoy por hoy muchas personas aún lo obvian y que sin embargo resulta indispensable entender para enfrentar como un fenómeno que nos afecta a todos la discriminación estoy consciente que nuestra sociedad aún tiene muchas barreras por superar y perjuicios que disolver todavía muchas mejores mujeres y personas con otras preferencias sexuales no se sienten seguros de salir a la calle todavía existe miedo de mis colegas miedo de muchas personas que son discriminadas que no saben si van o no a llegar a su casa después de una reunión aún existe ese miedo al que están expuestos día a día por la sociedad por una sociedad machista y patriarcal en la que vivimos pero frente a este temor nos ocupa diariamente también la esperanza ¿no? esperanza de poder ver un mundo mejor un mundo que va a ser más próspero y que mañana van a tener mejores 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 tipos de vida para nuestros seres queridos un futuro en el que las personas podamos vivir libres y sin miedos un futuro en el que no nos etiquetemos ni por nuestro género ni por nuestra orientación sexual sino por aquello que todos tenemos en común el ser humanos si se me permite la figura todo se simplifica en un solo valor que es necesario para hacer de este un mundo mejor equitativo y justo la empatía la empatía es un valor que creemos que es fácil de adoptar pero que a fin de cuentas resulta ajeno a muchas de nosotros y a muchas personas no es cierto la empatía nos permite comprender que la realidad que cada uno vive es distinta y por ende los contratiempos son distintos nos permite evaluar nuestras conductas y de construirnos progresivamente el que a una persona que sea homosexual de verdad la hace acreedora a un título para ser discriminada por vida el que una persona sea una mujer la hace menos capaz es eso verdad es eso lo que nosotros queremos en este mundo qué pasa si esa discriminación le hacen a un ser cercano a nosotros no estimados como sociedad está en nuestro deber ser más críticos con nuestro proceder frente al resto y más si se trata de minorías que han sido históricamente segregadas les invito a ser pioneros en crear un entorno de paz y equidad para la humanidad les invito a ser más humanos que ayer y a ser más simpáticos con todos estos grupos que como ya les dije anteriormente históricamente han sido vulnerados sus derechos nosotros como universidad nosotros como docentes nosotros como formadores de conciencia debemos de estar frente a promocionar y a capacitar la empatía y la aceptación y a dejar atrás este tipo de perjuicios que tanto nos han perjudicado como sociedad muchísimas gracias muchísimas gracias doctora susana bueno en honor al tiempo vamos a dar por cerrado el evento en nombre de la ingeniera llamara montesinos jefe de bienestar universitario la asociación de estudiantes de medicina para proyectos de intercambio a empi usé agradecemos una vez más a los participantes de esta actividad que mantienen los esfuerzos por fomentar procesos de equidad en cuestiones de género en toda la comunidad universitaria invitándoles a todos los participantes a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban al canal de youtube del centro de educación continua donde podrán encontrar todos los webinarios realizados damos por cerrado el evento muchas gracias a todos por estar esta tarde